Tenemos, Patricia lo comprometió nuevamente, a ver si tenemos suerte esta vez de que un gobernador venga a visitar nuestra fiesta. La palabra del señor gobernador Miguel Litsch ya está dada hace un par de años, a veces sabemos cómo son las agendas de ellos, súper apretadas y llenas de compromiso, pero bueno, tenemos fe que este año, en el 2018, el 13 de nosotros nos va a traer suerte. Se sabe y es público que la idea o el principal objetivo para este año es la colocación de los portones hidráulicos y hacia eso apunta la próxima fiesta. En este caso, hacia eso apuntó el pedido del encargado a Sebastián, al miembro de la provincia. Sí, totalmente. Bueno, Sebastián nos dijo que va a ser lo posible para conseguirlo antes de octubre. Sabemos que son tres portones con un costo elevado por el sistema que va a tener y todo, porque tienen que elevarse para poder hacer más amplio la capacidad del salón en épocas de verano y que quede bien sellado en épocas de invierno. Pero bueno, está en el intento para ver si podemos conseguir al menos uno para octubre y empujando el otro de a poquito para poder llegar. Son tres los que van. Vamos a ver los que podamos conseguir y si no, antes de que termine el año, tienen que estar al menos dos colocados. Ese es el objetivo. Está la intención de ir colocando de a poco los pisos de los vestuarios abajo, porque abajo es una obra bastante grande. Ya tenemos, está realizado y todo el último portón arriba del escenario, que muchos dicen, ¿para qué ponen puertas para el lado de afuera? Por si algunas personas que no son obviamente de la localidad no saben, del lado exterior va a haber en algún tiempo, cuando terminamos la parte de adentro, seguimos con la parte de afuera, un escenario. Entonces tenemos que hacerle puertas para ese escenario. Además tuvimos que hacer un portón para cuando vienen los artistas, poder subir todo el material de ahí, todo lo que es sonido y poder subir los artistas de esa parte. Así que bueno, el portón en estos meses los estamos colocando. El último portón que faltaba y bueno, de a poquito vamos viendo si podemos empezar con los pisos de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!